Música 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 Ahora Y ya Se van a enterar, ahora se ha iniciado Música 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 Ah, espera, ya, ahora. Sí, pero no es muy corto. ¿Ah, Krieger? Tampoco, tío. O sea, estaba ahí... Miradme... Sale el Netre... ¿Un Krieger personalizado? O el TV. ¿Se lo ve después? ¿Se lo ve después o algo? No, pero un cara a cara. ¿Ah, sí? Sí, creo que un Face to Face. Parkour Face to Face. Ah, sí, vale, vale, sí, lo estoy leyendo. Sí, lo estoy leyendo. Lo he tirado. Ah, un Face to Face. Face to Face. Un carita a carita. ¿Cara a cara? Sí. Quede bugueado ahí, no lo deja bugar. Sí, por eso. No, no, no. Sí, por eso no lo vio. No, 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 no hay problema. No, no, no hay problema. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema de mí, ala vez. No hay problema de mí. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡La dice! ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Vamos, Picoe! ¡Que tú puedes! ¡Venga otra vez! ¡Empieza la tercera! ¡Hostia! ¡Si has dicho yo que iba a regresar aquí! ¡Gracias! ¡Has pasado, cariño! ¡Que nadie me quita el último puesto! ¡Hostia! ¡Viva! 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 ¡Anda, encima te ayudo, cabrón! ¡Después te quejará! ¡Yo me he hecho algún talla, chato! ¡Es más mal 3-chan! ¡Hostia! ¡Hostia! Los caras a caras son difíciles Y me van picando la vida Yo Cabrón El karma te lo vas a recompensar Tú verás cuando te pilles Yo Chico ahí revistando ahí a todos No Piensas de que ya ha llegado Coge el que tira para arriba Chico se ha suicidado ¿Por qué? No lo sé Con esos ventiladores peor Ya ves Hostia Levi Se me ha mandado por ahí a A A mi me ha mandado a otro planeta Hostia Buena Eric ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Si te da la edice tío Si No 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 Mira, ves, ahora me ha ido bien. Gracias, gracias. Vale, vale. Bien, 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 bien. Man. Man. Me he quedado ahí pillado, tío. Tía, a quién lo he reventado. Mira, mira, me he quedado ahí pillado, tío, por la rueda ahí. Vaya, yo lo veo a Diego, se ha quedado ahí colocado, de lado. Tocadme, tocadme alguno. Ahora te he hecho todo. ¿Dónde? Hostia, pues no he hecho todo. Ahora te he hecho todo. Ahora te he hecho todo. Pues no he hecho todo. Y me ha hecho volar un coche rampa, me ha empalmado una hélice. Es que, cara, ahora ya no es que te vuelo el coche rampa. Es que te vuelo el coche rampa, te empalma una hélice. Qué tío. Y he acabado. Vale. Recuerde que este es... Es interesante. No. No, no, que me voy para afuera. Vale, vale. No. 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 que nos van a ir con el cuello de rampa que no se para donde iba iba para aquí me estaba volviendo loco tío que no sabía para donde iba para donde te voy yo me cago en la concha hostia 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 esto no venía en el plano a mi nadie me había dicho que me mandaban para atrás nooo me ha hecho volar y me ha hecho volar tercero vamos chico que tu puedes este por aquí este por aquí y ahora este por aquí perfecto y ahora nooo 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 porque a mi nooo nooo pero que adentro que adentro que adentro marco nooo por que ala la fruta esta barata fuera fuera uff vamos hostia no he pensado que esto era en la pista de skating que coche que coche eh no se ni como ni toro jeje me ha quedado gadeando todas las piezas del formula que malo que malo que malo que malo que malo no lo se pero ya es gente que lo de cara a cara se le toma el muñeco que hombre el nombre lo dice cara a cara como si yo te hago que no llegue cara a cara xd corre 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 ostia lo veia bien ojo mas con un cocheja yo sin uy llego que te comer que se rampa nooo yo La hélice, ¿cómo pega? La hélice, ¿no? Sí, sí. ¡Vamos, que puedo cogerlo, chicos! ¡Puedo cogerlo, chicos! Está allí detrás ahora. Es la hélice de mierda que va a sacar fuera. No fui ahí de la hélice, ¿eh? ¿Pero qué es este coche? Si no es muerto, suelo cogerlo. Claro. ¡Dios! No, porque es de lo malo que era. ¿Pero qué es esto? No sé si no es lo malo que era. ¡Dios! Lo malo que era, me muerto. Quería coger una curva, no echó la curva. Y se quedó para abajo. Uf. Ya no lo cojo, creo. Si llegas ahí... ¿Dios? Alguien me ha empujado, maravilla. No, que me estaba cerrando todo el pazo. He tenido que echarlo para atrás. Si, 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 si. Y estoy cerrando el pazo. Yo todo lo que me lo pongo. Pues me tiro. Pues me tiro. Pues me tiro. Lo malo. Yo. Me volví... Me volví mala onda. ¿Mala onda? Mala onda. Mala onda. Os he hecho volar a todos. Me parece que encima se os he hecho volar a vosotros. Tío, ¿qué pasa, tío? A mí no. Yo voy a ir a estar así. A este también. Me he tirado mal. Qué cosa es, tío. Vamos, que se puede. Remontada. Comeback. Comeback. Este por aquí. Este por aquí. Me equivo al chico. Me equivo a este. Me equivo a este. Tiro por la izquierda. Vamos. No. No. Eso no me lo esperaba. Está el coche reventado, pero si puede llegar al final. Qué malo que soy, tío. ¿Cuántos que han? Ah, esta es la última. Vamos. No, ostia. Es que mi coche de policía es digno de vuelo. Sorry, policía. Que llegue, que llegue, que llegue. Mira, mira. Hola. Sí. Paso ya. Vale, perfecto. Tiro por aquí. Qué malo que soy, tío. No. 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 Fade. Oye, unos matados, tío. Jugando, tío. Pero no, tío. Todos. No, nada. Jugando. No, nada, nada. No, nada. Jite, no, nada. No, nada, nada. No se las lejaron. A ver si lo venchis 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 Toma Déjame pasar Vamos No Uff Uff Come back Let's go 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 Gracias.